Indita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira que este hombre Que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel Su amor me daba Y que yo en cambio Mi amor le di Él me curaba Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Música Que he sido fránico Y siempre he hablado Con la verdad Y desde luego Que no hay motivo Para que pierdamos La amistad Música ¿Por qué te ocultas Cuando te miro? Música ¿Por qué te ocultas Me viene así ¿Cuál es el crimen Que he cometido Música De haberte amado No más a ti Música 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 Música